¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama el correo? No tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre la historia? No tiene nombre. Quedó inconclusa, dice. Es algo que no tiene nombre. Hola. 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 Soy Juan. Buenas tardes. Paso a contar una lorenciada. Hace un par de años, en mi carrera de gastronomía, me enamoré perdidamente de Jime. Una compañera de clase con la que cursé prácticamente toda la carrera. Digo prácticamente porque cuando la conocí, ella estaba en segundo y yo en tercero. Por lo que perdí un año a propósito para poder cursar con ella. Ah, son tres años. Claro. Y así tener mi oportunidad. Mira, sí, soy todo un Don Juan. Medio boludo, ¿no? Mucha guita. Mirá si vas a perder un año. Bueno. No juzguemos. No juzguemos. Somos lorencianos. No juzguemos. Teníamos la confianza de hablar muchas cosas. Así que el acercamiento fue fácil y natural. Al cabo de un mes de salir y yo confesarle mi locura por amor, ella aceptó ponernos de novios y yo enamorado como jamás pensé que me iba a enamorar. Ay, qué lindo cuando te pasa eso. Hasta ahí, qué lindo. No te pasa muchas veces en la vida. No, y aparte invertir un año en facultad y encima debe ser privada porque es de gastronomía. Estaba sobrado. Me pasó a mí, que ya se acuerdan que yo me enamoré de uno, decía que iba a la facultad y no iba porque me quedaba en su casa porque estaba a tres cuadras de la facu. Ay, Dios mío. Yo le escribí el mail, no me acuerdo. Estábamos por cumplir dos años cuando empieza a velar de sus ganas de irse a Europa a trabajar. Algo que ya habíamos hablado de hacer como proyecto a mediano plazo. Qué buen proyecto. Qué lindo, irse a la mierda. Sí, o abrirte un restaurante acá en Argentina también puede ser. Sí, pero... Un barcito, chiquito. Tener un proyecto. Un proyecto es lindo. Es muy esclavo acá, pero bueno. La verdad que sí. Yo para ese entonces ya no me dedicaba a la cocina. Me olvidé de mencionar que me metí en el mundo de las billeteras virtuales. Ah, pensé que era punga. Pensé que era punga. Me metía a afanar la billetera. Cinco de edad y una corrida. Él no restauran y afanaba la billetera. Y eso me permitía trabajar desde cualquier lugar en caso de querer irnos. Ah, claro. Teníamos un compañero en común del IAG que había tenido la suerte... Ah, Tirochivo de la... Tirochivo, Tirochivo. Instituto Argentino de Gastronomía. Mete canje. Mándenos las tortas que hacen sus alumnos con la comida. Qué rico, por favor. ¿Y qué hacen con lo que sobra? Teníamos un compañero en común del IAG que había tenido la suerte de irse a Denia, España. ¿Dónde? Denia. Denia. Con mayúscula, Denia. Ahora miren África. Vamos a googlear. Vamos a googlear. Entre paréntesis, España. Medáfrica. Vos mientras googleas. Medáfrica. A laburar en un restaurante con varias estrellas Michelin. Así que aprovechamos ese contacto para que Jime se postule. Pero, escucháme, Michelin es de los autos. Sí, se me perdí ahí. Pero Delian es en Alicante. Ah, los restaurantes... Ah, como Ratatouille. Claro, claro. Estrellas Michelin tienen. Según lo buenos que son, ¿no? Repito lo que me dicen. Sí, no, que... Menos mal que Pomiro es... ¿Qué es? Ingeniero en alimentos. Y muy viajado. De hecho, la serie de que está el Beto... Beto... Ay, el actor. Ay, la cogeré. ¿Te acuerdas cuando teníamos 20 años y hablábamos de corrido? Enada. La serie Enada. Sí. Coso, Brandoni. Brandoni, Beto Brandoni. Y Robert De Niro. Robert De Niro. Se llama Nada. Continuamos. Está buenísima. Antes de que llegue el robot. Sí. En poco tiempo ya estábamos yéndonos a España. Dejando todo acá. Todo. Para que le hagan una entrevista. Entonces, él, porque yo me voy perdiendo en serio. Sí, sí, yo también. Estaban en diferentes... Ella estaba más adelantada que... No, él estaba más adelantado que ella. Se bajó y terminaron igual. Como que se hizo el repitente para estar con ella. Sí. Se enamoran y ella le plantea, me quiero ir a Europa a trabajar. Exacto. Le sale esto en Denia. A los dos años de novios... Alicante. Dos años de novio. Dejan todo acá. Para que ella haga una entrevista. Exactamente. O sea, muy a la deriva. Por la Michelin. Y como era de esperarse, queda contratada. Él la admiraba porque como era de esperarse. A mí no. Muy bien. Me gusta. Muchas fichas. Sí. Muchas fichas. Y que la pareja te acompañe, ¿no? Me da un miedo la caída. A mí cuando uno sube tanto la caída, duele más. Pero ¿por qué tiene que caer esto? Podemos seguir adelante. Callate, Dani. Perdón. Iba a quedarse en España por lo menos un año. Así que como sabía que existía esa posibilidad, habíamos charlado en el avión de que... De así ser. De así ser que ya quede. Claro. Por un año. Podía volverme a Argentina a vender todo lo que teníamos y así tener un ahorro por cualquier cosa en el viejo mundo. Él. Sí. Él le dijo, si vos quedás... Él la ubica, me vuelvo a vender todo. Todo. No, es crack. El chabón... PlayStation, Alexa. Crack. Todo, todo. Mueble, a la cena. Vos, mientras laburás, cumplís tu sueño, yo voy a... Sí. Vendo el Twingo. La placera, vendo todo. La placera, las Nike. Todo te vendo. Y te traigo plata acá. Total, Lesslie. El euro está casi igual que el peso. Y aparte, trabajaba virtual, chicas. Olvidate. Seguro con las... Vendió las licuadoras, la batidora, todo. Todo, todo, todo. La mini pimer. Todo. La mini pimer. El día de la entrevista me puse a charlar con el chef y dueño del lugar, un tipazo siempre, para que el secreto, para que el restaurante funcione. Claro. El chef tiene que ser. Sí, es el corazón. Es el chef. Si no te chorean, te sacan el lomo en la bolsa de basura, ya la ves más. El chef y la gente que trabaja en cocina, ¿no? Que qué importante que es. Exacto. Importante, ¿verdad? Muy. Clave, de confianza. También los meseros, meseras. También el recepcionista o recepcionista. Las estrellas Michelin, ¿saben qué son? Son de las de la gomería, realmente. Porque implica cuánto vale la pena trasladarse para ir a comer a un lugar bueno. Qué interesante. ¿Cuántas gomas gastá para ir a un lugar bueno? ¿Cómo tenías ese conocimiento vos? Son cosas que me bajan a los oídos. A veces te baja, ¿no? Sí. A veces me baja, no me estaría bajando. Menos mal que tiene la vasectomía. Sí. Estaba en el mundo de las cripto y fanático el whisky, al igual que yo. O sea, que cuando habla con el dueño del restaurante. Sí, dos whiskacheros viejos. Le dijo que él también le estaba empapado con el tema de las cripto y que era fanático de whisky como él, como el novio. Como Nora y yo, que éramos whiskacheros. Antes de volverme a Argentina, tuvimos un par de encuentros en los que degustamos y charlamos horas. Casi que lo quería. Es muy bueno. Se encariñó con el dueño, con la chica. Capaz que era argentino, el dueño no lo sabemos. Español. Qué raro. Bueno. Porque cuando ni bien sigamos, somos como medio sudacas. Escriban las que están en España. Escriban. Y miren, hablando de escribir, acaban de mandar un WhatsApp también de redes, que hay gente que manda, no sé si es ella o quién, desde el aeropuerto, con la compu, viéndonos. ¿Yendo a Alicante, será? ¿Estará yendo a Alicante? Sí. ¿A Delia? ¿Cómo era la Delio? Bueno, el lugar es. Vuelvo a Argentina y me empecé a ocupar de vender todas nuestras cosas, pero todo. Ah, volvió. Sí, volvió. Y Pimer, todo le metió. Estuve dos meses y medio, por lo menos dejando todo liquidado para poder empezar una nueva vida ya. Porque hay que vender. Bastante rápido lo hice. Sí, Marketplace salió como loco. Como loco. Aparte regaló todo. Le doblé a Marketplace. No, muy barato. No, todo muy barato. Lo he liquidado. ¿Y? Estaba tan motivado que incluso compré un anillo para poder sorprender a Jime a mi vuelta con un compromiso eterno, ya que ella estaba un poco triste porque había perdido el acceso a su cuenta de Instagram y tenía muchas fotos que a ella le gustaban, de su propio hobby, fotografía. Realmente saca fotos increíbles. Ah, él la sube mucho a ella. Ella estaba deprimida porque perdió el Instagram y él le compró un anillo por eso. Sí. No, es todo un montón. Pero porque ella tenía un hobby, aparte de chef, ella. Está bien, chicos. Ya entiendo. Nosotros perdimos la Lorenza que estamos tratando de recuperarlo. Pero era nuestro laburo, pero ella. Ah, porque era su laburo. No, dijiste que era un hobby. Sí, tenía todos los recuerdos de su hobby. Pero te lo queda, te lo deja en el. Esa no tiene Android. No había nube. Esa no tiene Android. Igual en el ángel también podés. En Google Photos. Resulta que. Igual que tiene que ver, como le compró el anillo. Ah, le compró el anillo. Está buscando una excusa. Ay, mirá. Está buscando una excusa para ponerle el anillo. Le da todo, chica. Le da todo. Sí, sí. Es Lorenzo. Ella perdió el Instagram, se puede abrir otro. Sí, exacto. Dale, no te hagas lo bojo. Vos sos un sacero todo atómico. Sos reyugar, le querés dar todo. Claro. Resulta que los pocos días de regresar nuevamente a Denia y comenzar mi aventura tan esperada y sacrificada con Jime, me cruzo con un compañero del curso de gastronomía de Jime. Empiezo a temblar. Paréntesis. Recuerden que ella iba un año menor que yo. Antes de mi locura, por amor, de retroceder un año. ¿Me van siguiendo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Me costó, ¿eh? A mí también me costó. Por lo que este chico era más conocido de ella que mío. Claro. Porque él volvió a pagar otro año para estar ahí. Hay gato encerrado. Le cuento, en la que estoy, le cuento en la que estoy y tenía un leve recuerdo que el pibe era músico. Oh, músico. Sí. Por lo que le... Mata billetera, ¿eh? Músico mata billetera. Matanillo. El ego del músico, el ego del músico, agarrate. Sí. Agarrate. Seguro que perdés con un músico. Sí. Sí, sí, sí. No importa, ¿eh? No importa lo que haga. No importa lo que haga. Si te toca el bajo, si te toca el gozo. El bombo, lo que sea. Todo. Crack. Juan, yo te amo. Hijo de puta. Bueno, ¿y? Le cuento en la que estoy y tenía un leve recuerdo que el pibe era músico. Por lo que le ofrezco venderle mi guitarra y amplificador. Ah, es un boludo. Él me miraba no nadado, sin entender. Con un poco de lástima a la vez, hasta que arranca y me dice, no entiendo, ¿se pelearon? Claro. ¿Vos te volviste y ahora volvés otra vez a Europa? What the fuck? What happened in Indy Capital. Ah, ese chico está bacán en Argentina. Claro, en la facultad, en el IAC. Y él entre meta que vender todo, le ofreció, como era músico, vender la guitarra y el ampli. Le entregó la guitarra y el ampli, que hay muchos que los tienen de adorno. Él le dice, prepara, ¿se pelearon? Claro, ¿qué pello? What happened? Yo sin entender la pregunta, ¿de qué carajo me está hablando? De Jime, respondo. Claro, ¿cómo la conocías, Jime? De Jime y su prometido. Ay, chica, estoy teniendo un miedo. Tranquila. El mundo se me empezó a venir abajo cuando un compañero random me habla de un prometido de Jime que no soy yo. Me estás jodiendo. Boluda, siempre ya. Un compañero de la facultad le abrió a él de un prometido de la mina que no es él. Y él tratando de venderle el ampli y la guitarra de poronga que le regalaron. De un año, yo ya armé mi vida en un año. ¿Vos cuánto vas a tardar en vender las cosas? Pero boluda, ¿cuánto se está acomodando el flaco? Dos meses se fue. Bueno, dos meses es un montón a la distancia. Yo estaba muy angustiada. Porque es distinto, no es estar en mi país. Son otros tiempos. Dos meses en Europa sola trabaja. Yo todo por la Michelin. Todo por la Michelin. ¿Pero qué sos? Nazarena todo por mis hijos. Todo por la Michelin. Todo por la goma. Él me acercó a la Michelin. Él me acercó. Pero sos una traidora. No me podés no esperar dos meses. Yo te esperé, te juro que te esperé. Pero dos meses fuera de casa. Es mucho. Son como dos años. Pero vendiste la camiseta de Tigre. Es lo mismo. No es lo de gran hermano. Sí. Estás en otro país, estás angustiado, estás triste. Estás extrañando. Sí, son dos asquerosos. La cosa corre muy rápido. ¿Cuánta guita hiciste con lo que vendiste? La mitad es mía de todo eso. Perdón, sí era mío. Como tú, yo era mío también. Yo te pagué los vuelos. Si vos no tenías. Yo estoy con el tema de la billetera virtual. Tengo plata fácil. Exacto. ¿Ves mi angelito? Mi mente me habla. ¿Había otro prometido que no era él? ¡Lo había! Sigo sin entender y le digo que sea más específico. Claro, porque me está confundiendo. No entendía. El pibe agarra y me muestra el Instagram de Jime. Pero si lo había perdido. El supuesto Instagram que me había perdido. Qué hija de... No, no soy yo. Me lo hackearon, gordo. Escuchame. Vos me dijiste que... Ay, chicas, cuando les lea esto... Vos me dijiste que no, que se te había caído el Instagram. Pero me lo hackearon, no soy yo. Yo contacté a un hacker que me pasó sole. Sí, pero ¿y qué onda? ¿Es bueno? No sabemos todavía. Elijo creerlo. Yo voy cuatro o cinco meses que me recupero. ¿Y? Sigo sin entender. Le dije, por favor, sé más específico. El pibe agarra y me muestra el Instagram de Jimena. El supuesto Instagram que había perdido. Enamorada y en una relación con el chef nuevo jefe del lugar. En dos meses. Ella fue cocinando de a poco esta situación. No, claramente. Al vapor. Al vapor. Despacito. Lo hizo muy al vapor. Lo mandó al pelotudo a Buenos Aires. Es que no estoy enamorada. Pero él me prometió la Michelin. ¿Te diste cuenta? Entonces él me enseña todo. Es para nosotros, Gordo, que lo estoy haciendo. Chicas, cuanto más bueno sos o buena sos, más te boludean. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno. La vida me dio eso. La vida me demostró que pasa así. Sí, exacto. Te lo juro. Me duele decirlo. ¿Él dice o yo? No, yo. Yo he sido buena hasta la idiotez, mira. Sí. Acordate, Dani. A la larga o a la corta. A la corta no te acostumbras. Seguimos. Yo ya me acostumbré. Habían empezado a salir y mantuvieron una relación paralela a la nuestra. Jimena me había bloqueado a mí y a todos. Y bloqueado también. Bloqueado. Dijo, él la paro guachita. Me había bloqueado. Dijo, a mí y a todos los y a nuestros conocidos de las redes. Estuvo más de dos meses vendiendo, perdón. Estuve más de dos meses vendiendo todo y planeando mi vida a su lado mientras ella se comprometía a matrimonio. No. Con su jefe. No. Sin decirme ni una palabra en todo este tiempo. ¿Y qué te voy a decir? Si no lo vas a entender. Es por la Michelin, gordo. Yo se la chupé, pero por la Michelin. Pero ¿cómo vas a decir eso? Me fui a... Vendí hasta los lentes que tuve que poner en riesgo mi vida. Porque dije que eran Ray-Ban. Y había una E en realidad. Se lo vendí a una chica. Eran Ray-Ban. Eran Ray-Ban. Y unas Nike con A. Nike. Que me compré. Pero bueno, está bien. Y puse mi vida en riesgo. Casi me cagan a tiro por esto. ¿Cómo te capitalizaste? ¿Te compraste dólares por lo menos con esa plata? ¿Pero cuánto puedo vender una imitación? Bueno, pero es plata. Agradeceme. Dios mío. Sos una hija de P. Parece joda, ¿no? Lo mismo pensé. La peor joda del mundo. Claro. La vida se me cayó a pedazos. Cualquier plan no tenía sentido. Ni no. ¿No viste que cuando te pasa eso como que ya nada te motiva? Como de Narváez que decía, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. La llamo por teléfono. La llamo por teléfono. Y lo mínimo que podés hacer. Para pedirle explicaciones. Y se moría de la vergüenza. Nunca asumió ni negó lo único. Inconscientemente me dijo fue, ¿cómo te enteraste? Hola. Hola, Gord. Hola, Gord. Hola, Gord. Sí, amor. ¿Qué onda? Vos no tenés cara. Sí, tengo una cara divina. Lo que no tengo es Instagram. ¿Vos sabés qué? No puedo recuperarlo. No lo puedo... No hay manera de recuperarlo. Vos sos una cara dura, me acaba de decir un compañero de la facultad que seguramente también te curtías. ¿Vos sabés lo que yo llevo invertido acá? ¿Sabés lo que? ¿Cuánto vas? Yo reventé la mini Pimer. Le dejé todo. ¿Cuánto vas? Pero no la mini Pimer, la común. La de ahora, la que viene para batir, la que viene con todo. No, la vendiste porque me venía bien, porque no me salen las claras, acá no hay, ¿viste? Vos sos una cara dura. Vos sos una cara dura todo por un muñeco Michelin. ¿Por qué no venís acá y venís a la gomería que está acá cerca de Nacazú, Ugarte y Panamericana y te comes la goma? Ay, me encanta. Sos una asquerosa. Yo podría ir, pero ya voy, ya voy. Sos una asquerosa. Anda, ahí voy, ahí voy. Sos una asquerosa y sabés lo que voy a hacer, te voy a denunciar en el consulado español que estás ahí indocumentada. Sí. Estás indocumentada. Se te venció la visa. Estoy casada ahora con un chef acá español. Te vas a casar por interés. ¿Sabés cuántas parejas hay que se casan? Por interés no, por la Michelin. Por interés, por la Michelin. ¡Ya voy! ¡No! Sos una cara dura. Devolveme todo lo que invertí. Devolveme todo lo que más me duele es la mentira. No, no es mentira. Porque la plata va y viene. No entendés nada. Lo que me duele es la mentira. ¿Dónde estar ahora? Mirá, a mí lo que me duele es que sea tan chiquitita. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que es por nosotros, amor. ¿Qué es lo que es chiquitita? Vos ya sabés, después te mando dar las fotos, porque si no te la ves todos los días. Pero, ya al dente los quieren. A la parisien eran eso. Escuchame, decíles al dente. A la bolognesa no, que es vegetariana. Acá también me está pidiendo algo de fervente. Estoy cocinando, ¿qué necesitas? Quería decirte que la verdad que no creo más en el amor. Hacés bien, haces bien. Por tu culpa. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Como dijo Juanita Viale, todo vuelve. Sí, todo vuelve. Y del polvo venimos. ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? A Delia. Sí, todo vuelve. Pero vos no vuelvas si querés. Vos mandame la mitad de la plata. Ponés un fondo de inversión. Bueno, ya no sirve más fondo de inversión en Argentina. Estoy re alicante. Estoy re alicante. No puedo seguir hablando con vos. Y yo estoy en Deña. En África. Así que... En Deña Amada. Estoy en Deña Amada. Y yo estoy re contra alicante. Las papas Pais se me van a pasar. Están muy quemadas. ¿Sabés qué? Te mando unas McKinney acá. Andate a la red. Concha de tu madre. Te amo, gordo. Mándame. Después te paso el área. Después te paso el área. Mándame la mitad de la... Ah, esos radiones. Te dije que interiormente. Nunca entendí si pretendía seguir con una vida en paralelo o esperar a que yo llegue. ¿Cómo? ¿Cómo? O esperar a que yo llegue. Ay, Dios mío. Está tan conmocionada esta chica. Estoy trabada, lleno de ilusiones y contarme y dejarme tirado solo en España. O sea, ¿qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? ¿Que yo llegue para contarme? ¿O pensabas seguir con una vida paralela? Ahí caigo, tenés razón. Lorenzo, estoy con vos. ¿Qué hija de puta? ¿Cómo vas a abandonar a un compañero argentino? Que dejó todo por vos. Que arriesgó su vida. Exacto. Yendo por todo el conurbano bonaerense, por todos lados, ofreciendo la mini Pimer con todos los artefactos. Se quemó con todo el barrio. Se quemó con todo el barrio. Y quedó en La Pampa y La Vía. Sí. Ahí llegó. Y vos lo vas a abandonar en Delia Valdés, ahí en Alicante. Recién entendí, está bueno el chiste. No está mal. Alicante, qué caro están los condimentos Alicante. Mal. De Milanesa yo lo meto en todas las comidas, pero sigamos. Comprá suelto. Pero al día de hoy... Mándenme el condimento de arroz. Sí, el polvo. Qué rico. El azafrán. Azafrán. Qué rico. De banco, Lorenzo. Mal. Al día de hoy es lo que más me duele. Sí. En un punto espero que su opción siempre haya sido la primera de decirme la verdad. Bueno. Pues Lorenzo siempre, si llegaba y me dejaba tirado allá, no sé qué hubiera pasado con mi vida. Hasta el día de hoy. Claro, pero por lo menos bien, viste, porque Dios se aprieta, pero no ahorca. Sí, no ahorca. Porque se puede haber sacado el pasaje por eso. Sí. Y estaba con su valijita de los dólares. Siempre hay que llamar antes. Punto, vendió toda la casa, le dieron 2.000 dólares por todo. Aparte ya dólares, no, es euros. Es euros. No te alcanza para nada. Hasta el día de hoy. Se quedó acá, se quedó en lo de la madre, pero... Sí. ¿Eh? Ni huevos fritos, hasta la sartén. Yo estoy teniendo una duda, digo... Todas las ollas es en vez. El robot vino de Palermo en el 60, ¿así? Ahora le vamos a preguntar. Ahora le vamos a preguntar qué hace ella con este tipo de temas. Porque capaz que no le pasa, porque tiene toda la info adentro. No tiene que llamar, ya lo sabés de antes. Es medio tarotista la robot para mí. Hasta el día de hoy me duele el orgullo y la dignidad. Ya no la extraño, pero sí me río. Y de alguna manera... Y de alguna manera... Y de alguna manera... Esta semana está dura. Me alegra no haber vendido la guitarra por seguir a terrible hija de Remil. Fruta, fruta. Ay, no hagas eso, Emanuel. Ema. ¿Cómo se llamaba el Lorenzo? No me acuerdo. ¿Dijo el nombre? Sí, al principio. Juan. Juan. Juan, que no te creemos que te llamás Juan porque... Juan y Jimena. Juan y Jimena se fueron al río. No, no. Él es Juan y ella Jimena, JJ. Pero puede ser con G. Hay Jimena con G. Sí, pero está con J. Así que repetí lo que te estoy diciendo. Bueno, para mí no es el nombre real, claramente, porque es difícil que cuentes una historia así. No soy ningún boludo. Porque uno por amor hace muchas cosas. Sí, ahí bancamos. Pero me llamó la atención qué argentinos que somos. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver, me interesa. Porque al final del mail, él dice, busquemos lo bueno, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese ido a España y su plan era dejarme ahí varado? ¿Qué habría pasado? No la saqué tan cara. Ajá. Es como cuando nos roban acá en nuestro país. Por lo menos no me mató. Por lo menos no pasó nada grave. El mal menor. Entonces, está bien que veas el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero ¿sabes qué? Exigí. Exigí. Créate muchas cuentas falsas de Google. Sí. Y mandá muchos amigos. ¿A qué la molestes? A poner en el restaurante ese pedazo de garca de chef. Esa es buena, ¿eh? Michelin es mala, sí. Esa es buena. Una estrella ponele. No es que seamos vengativas. Una estrella ponele. No es que seamos vengativas, no, no. Pero también tengo, te doblo la apuesta. Podemos ir al restaurante el día que vayan los jurados del Michelin y decimos, ¡ay, una cucaracha! Sí, pero eso es en España. Y vamos a ir. Lorenzas y... Estaría buenísimo. Lorenzos y Lorenzas, los que viven en España, nos dijeron el nombre del restaurante y ahora cómo lo encontramos. Se le puede escribir a esta persona por privado y por privado mandamos a Lorenzas porque si no nos pueden hacer un juicio. Sí, alguna Lorenza en España. O vos mismo, Lorenzo. Vomitá todo, cagate ahí en el restaurante. Lo que con todas tus fuerzas, por amor, hiciste, que fue vender absolutamente hasta los carefreeze que tenías no usados de ella, ¿sabés qué tenés que hacer? Con todas esas fuerzas. Hasta los preservativos vendió. Los sin látex que son carísimos. Con el mismo esfuerzo, no sé si en el chat están de acuerdo conmigo. Espera que te me fijo porque... Metete, pedile amigos, pedile ayuda si estás en este chat. No, no lo vas a pedir porque no querés dar la cara, pero ponete Juan Pérez, no hay problema. Juan Jimena, ponete Juan Jimena que nadie se va a dar cuenta. Ponete Juan Jimena y decí, fui a tal restaurante, la verdad que la atención es malísima, tenía una cucaracha la comida. No vayan, no vayan y no vayan. Tres veces no vayan, tres.